Y me quedé soñando con la ilusión a cuestas Con la esperanza guardada en el bolsillo roto de un pantalón En el baúl sin fondo de mis decepciones Aletargado en el tiempo, obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente Será que aún no se llenaba la luna Será que el tiempo fue menguando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Será, 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 será Y me quedé en suspenso con una historia breve En los niveles más bajos de mis latidos del corazón Entre lo inverosímil de mis frustraciones Aletargado en el tiempo, obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente Será, 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 será la luna 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 Será, 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 será la luna Será, 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 será la luna Serán, serán las ganas, serán Serán, serán las ganas, serán las ganas Serán, serán, serán la luna Serán, serán, serán las ganas, serán